Nos podemos dar cuenta que tenemos una buena afluencia y una buena acogida por parte de los estudiantes de las diferentes instituciones del municipio. Nos damos cuenta que hay un excelente nivel para continuar adelante en las diferentes pruebas que se presenten. Sí, vamos mejorando, teniendo en cuenta que la parte de la infraestructura del escenario de la piscina de Aranda se ha mejorado en la temperatura. Nos ha dado pie para que la presencia de nadadores sea mucho mejor. Sí, definitivamente nos damos cuenta aquí que la preparación de los deportistas ha sido buena. Nos damos cuenta que todos tienen muy bien detallado su estilo en los diferentes que vayan a participar. Es algo de alguna manera bueno, porque motiva y ayuda a la motricidad de los estudiantes y al buen hombre de la ciudad de Paz. Sí, siempre, el nivel cada año va aumentando conforme al entrenamiento respectivo de los participantes. Sí, primeramente me pienso que es una actividad muy recreativa, tanto para los nadadores que ya tenemos un poco de experiencia, como para los nuevos que están iniciando o empiezan su primera competencia, siendo que sea un deporte muy activo y emocionante. Para mí sí, también sí ha mejorado bastante. Ya las competencias vienen con un toque más de fuerza. Muy chévere, además de que el espacio de la piscina es cada vez más amplio, con más gusto para venir. Cada vez mejor.